J.O.C. Pa' la pussy No me escribas Que después te voy a contestar No quiero nada de ti Pero a ti no me puedo negar No me escribas Que después te voy a contestar No quiero nada de ti Pero a ti no me puedo negar Cariangelita pero está endemoniada Su sonrisita de que no parte nada Pero practica su próxima jugada Ahora me insista con solo una mirada Porque le sobra actitud En la multitud no tiene similitud Su fortaleza es la impetu Solo sé que me controla sin un muñeco voodoo Con el booty que tiene y me hace persigna la cruz Curva, latitud, cuerpo y cadera Pura pucre y tu ropa rapera Si se la acepto ya te supera Se molesta si las cosas no salen a su manera Si supiera que estás crazy ma' Tu mirar de forma sexy ya' Me estás haciendo descontrolar Pero me acuerdo que estoy cuerdo Luego vuelvo y te digo que ya no me escribas Que después te voy a contestar No quiero nada de ti Pero a ti no me puedo negar No me escribas Que después te voy a contestar No quiero nada de ti Pero a ti no me puedo negar Yeah El final de ella solo es un puntico ma' Te pones bella pa' que yo me la coma Una estrategia que no falla ni en broma Y un panty me dimine a mi zona si es oma Pues ella tiene mi dirección Dice que soy su colección Me gusta su pose y por eso es que hago conexión Con su lado curso y me sé de los privilegios Me induce en la mente de que somos algo serio y no Tú me haces pecar De ti no puedo escapar Pero por chingar me tengo que quedar Porque tú eres sabrosa Con la mente morbosa Después de besar mi boca Vete por donde viene Que yo sé que tú estás loca Estás loca